Hola, buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes, señora Rocío. Sí. Sí, saltó en marco preste. Estaba queriendo me comunicar y me daba como fuera de área el número. No, es que estaba tratando de comunicarme con un familiar. Ah, perfecto. Estuvo en una novedad, conseguí la tarjeta, Rocío. No, no, no pude conseguir. Ah, bien, bien, bien. ¿Puedo hablar con un familiar, por favor? No, no, por eso no pude conseguir. Escúcheme, ¿usted tiene algún número de teléfono? Sí, está menos, Rocío. A ver, ya va. Ya, ya lo anoto, yo lo anoto. Así que bien consigamos la tarjeta, lo llamamos. Por eso. A ver. A ver, dígame. ¿0, 800? Ajá. ¿22? Sí. ¿3, 3, 3? Sí. 9, 3, 3. 9, 3, 3. 0, 822, 666, 99, 33. Ah, eran 6, 6, 6, 6? Sí, 6, 6, 0, 822, 6, 6, 6, 3, 3, 29, 33. Ya me has cambiado el número de vuelta. Sí, le vamos de vuelta. 0, 822. Sí. 6, 6, 6. Sí. 3, 3. 9, 9. Ah. 3, 3. Bien. Se lo repito de vuelta para que no haya ningún margen de ahorro, ¿le parece? Bueno. 0, 822, 666, 3, 3, 9, 9, 33. Ajá. Perfecto. Bueno. Bien. Rocío, este es el número del 0800 de AMSED, ¿bien? Lógicamente le va a demorar, le va a cobrando y le puede demorar hasta una hora hasta que le arriben en el área de contaduría. Para que no esté gastando y no esté esperando una hora. Dígame a qué hora quiere hacer que me comunique, por favor. Y sí, dentro de una hora más o menos. Sí, por favor. Sí. Dentro de una hora a las 19 y... A las 8. 19 y 40 y 45 me comunico, ¿bien? Bueno, bueno. Bien, muchas gracias, por favor. Muy amable, Rocío. Dale, chao. Chao, chao. Me dio un número y me dice... Uy. Venía a cálcula. Hola.